También se dio un caso de feminicidio en el Alto Paraná. Este fin de semana se encontraba el lunes el cuerpo de esta mujer. Nos va a actualizar sobre esto Teresa Fretes en el este del país. Teresa, te escuchamos. Buenas tardes, Sara. Así mismo es una señal que no se interpretó lastimosamente, Sara, porque esta víctima hace dos meses ella ya había denunciado el hecho en el que se le estaba amenazando a ella lastimosamente. Esta denuncia no pasó al Ministerio Público. Justamente estuvimos indagando qué fue lo que pasó. En febrero pasado la víctima se ha perdido. Luego está la Comisaría Octava de Minagua Azul. Ella manifestó de que se estaba retirando de su feminicidio con su hija pecada porque ya no había entendimiento con su actual pareja. y cuando se le pregunta cuáles son los motivos que le lleva a tomar esa decisión, ella afirma de que había amenaza de por medio. Esa amenaza no fue escuchada como es debido. Lo cierto es que como la policía interpretó que se trataba de un hecho de acción penal privada, no reintió al Ministerio Público la denuncia y por consecuencia no se investigó. Y bueno, ahora estamos lamentando este caso fatal. Escuchemos al comisario de la Comisaría, al jefe de la Comisaría Octava, quien nos detalló de cómo ellos actuaron en este caso y por qué no se dio esa comunicación oficial. En ese momento la misma viene a poner a conocimiento de esta dependencia, que la misma estaría abandonando su domicilio en donde estaban residiendo con sus parejas, ¿verdad? En ningún momento ella denunció violencia familiar solamente por motivo de no haber un entendimiento entre las parejas. Ellas estarían saliendo de su domicilio ya para ir a convivir con sus parientes, ¿verdad? Eso es lo que hay que aclarar. En esa situación, en ningún momento la señora que es víctima actualmente manifestó ser víctima de violencia, ¿verdad? El hecho de que ella haya dicho que se está saliendo de la casa por una amenaza a ustedes no le llamó mucho la atención. Acá hay una cosa, cada familia tiene un problema diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos que escuchar a todas las víctimas, ¿verdad? Analizamos el proceso, le entregamos para que ella pueda iniciar un proceso, ¿verdad? Cada pareja tiene una discusión que es cosa que siempre ocurre, ¿verdad? Es lo que vino ella a manifestar. En ningún momento ella manifestó que es víctima de una violencia que sea de parte de su pareja, solamente por parte que no se entiende más.